qué tal amigos cómo están bienvenidos al canal estás en yo soy mike y esta es la sazón de miguel hoy vamos a trabajar con ajos aquí tengo aproximadamente dos cabezas de ajos que ya este pelamos y pues estamos rebanando de esta forma son en rebanadas delgadas como pueden ver más o menos que no queden muy gruesas y para poderlas freír perfectamente ya que vamos a hacer unos ajos dorados que nos van a servir para cualquier ocasión nos van a servir para incluso mantenerlos almacenados al fin que cuando después de que los terminas de dorado de freír esto se secan y quedan listos para cuando los vayas a degustar una vez que ya los tenemos todos completamente picados ve son rebanadas delgadas precisamente para que se puedan freír rápido y no tarden mucho y no se nos vayan a quemar al quillete como te dije tengo dos cabezas de ajos esto que ves aquí es lo que le voy quitando conforme los voy picando porque no todos son rebanadas perfectas también hay este cosas que no se le deben de dejar así de que vamos a la elaboración en un sartén que ya tenemos previamente con aceite caliente el aceite debe de estar caliente pero no demasiado caliente porque si no se te empieza a arrebatar y los ajos en lugar de cocerse o dorarse uniformemente se empiezan a quemar vamos a poner todos los ajos que picamos y los vamos a estar meneando constantemente para que no se nos vayan a quemar y el dorado sea uniforme así de que aquí vamos a estarlos moviendo sin dejarlos de perder un momento porque te digo se pueden quemar y se nos amargan los ajos así de que ten mucho cuidado con ese detalle como puedes ver ya se están dorando ya tenemos un ratito no creas que tardan mucho yo creo que este proceso va a tardar unos cinco minutos máximo apenas llevamos ahorita como unos 33 minutos más o menos y vamos a ponerles un poco de sal para que para que no bueno para que tengan cierto saborcito pero nada más es muy poquita sal a que le vamos a poner y vamos a seguirlos meneando para que se sigan dorando uniformemente y de que no vayas a perder este detalle porque no queremos que se nos queme pasados ya unos cinco minutos no fue más fue muy poco de todos modos si tu flama es más alta de cuidando ese detalle ya cuando los veas en un color dorado ya los tenemos listos así como los puedes ver este ya los tengo yo listos ahora lo que voy a hacer es hacerlos a un lado del aceite para que no se sigan dorando y no se vayan a amargar y vamos a quitarlos de la flama vamos a pasarlos ahorita a retirar ya del sartén porque no queremos que se sigan dorando si no se nos pueden amargar así de que vamos a retirarlos de aquí y vamos a pasarlos a un plato más pequeño ya los tenemos aquí en un tazoncito como puedes ver quedaron en un color doradito no es quemado están doraditos y la verdad quedan muy buenos estos ajos una vez que ya se hayan secado una vez que ya ya he pasado varias horas este ya no vas a sentir el aceite y van a quedar crocantes van a quedar duros y los puedes degustar como tú quieras los puedes usar para salsas o para para irlos degustando en comidas x los puedes guardar incluso así que pueden durar un poco más de tiempo y no se empiezan a germinar como normalmente pasa cuando los guardas así muchos en un frasco o en algo así de que te recomiendo que tengas así tus ajos para que te puedan durar un poco más y al mismo tiempo los puedas degustar la verdad quedan muy ricos los puedes ir mezclando para tus salsas para ensaladas para lo que tú quieras te van a servir estos ajos y pues la verdad quedan muy bien así de que con esta imagen me despido recuerda que si no te has suscrito suscríbete no olvides activar la campanilla de notificaciones y si el vídeo te gustó regálame tu like recuerda yo soy mike y esta es la sazón de miguel nos vemos hasta la próxima